¡Suscríbete! Es Albert Yurquera, exportero de la entidad azulgrana desde 2003 hasta 2009, un deportista ejemplar por su rendimiento y por su comportamiento. Yurquera nació hace 35 años en Bescanó, un bonito pueblo al norte de Cataluña, cerca de Girona. Su sueño, como el de cualquier niño, fue siempre triunfar en el fútbol y, si podía, en el Barça. Tras pasar por las categorías inferiores del club, el primer paso se cumplió el 17 de enero de 2004. En el partido liguero ante el Athletic Club, Albert Yurquera pisaba por primera vez el césped del Camp Nou. El día que debutas con el primer equipo de tu club, pues está claro que lo recuerdas. Y además fue un partido en el que tuve una actuación bastante buena y con más razón. Pues lo recuerdo especialmente. Su debut fue de la mano de Frank Reijardt, un técnico que consiguió resucitar al Barça y recuperar el estilo de juego que había maravillado a Europa. Un tío muy sensato, un entrenador muy serio, una gran persona. Una persona que siempre, tanto en lo deportivo como en lo personal, iba de cara. Un tío muy paciente. Yo creo que con la calma necesaria para gestionar un vestuario como es el del primer equipo del club. En esa plantilla, de una calidad increíble, Ronaldinho destacaba por encima del resto. Fue el referente del equipo y por su magia pasará la historia como uno de los futbolistas más espectaculares del mundo. Era un atleta, aparte de profesional, era un atleta. Era un tocado por la varita mágica. Y todo el mundo habla de Ronaldinho como un excelente malaguerista, pero era un atleta. Tenía un cuerpo excepcional que le permitía también hacer todo lo que hacía. Por desgracia para el conjunto culé, la exitosa época tocó a su fin con la última temporada de Reinhardt al frente del equipo, la 2007-2008. La marcha de dos puntales como Ronaldinho y Deco adelantó el fin de un ciclo espectacular. Los equipos tienen sus ciclos y a todos y a todos les pasa. Necesitan de, al cabo de unos años, necesitan de renovaciones porque la convivencia, la motivación es muy difícil de conseguir durante mucho tiempo. Y en este sentido, pues a ese equipo se le acabó, se le acabó también. Como se acabó su gloriosa trayectoria en el Barça. Tras una temporada a las órdenes de Guardiola, en la que conquistó el triplete, se marchó sin mucha participación en el terreno de juego por la irrupción de Víctor Valdés. Pero su granito de arena fue básico para levantar una montaña mágica de fútbol. Con 30 años, Yorkera decidió fichar por el Girona, equipo de la Liga adelante. Yo tenía muchas ganas de poder participar y poder jugar más partidos, tener más minutos. Y en el Girona se me abría esta oportunidad. Fue un año muy duro, muy duro porque estuvimos luchando para salvarnos de la segunda división. Y no lo conseguimos hasta el último minuto del último partido, además de penalti. Fue una gran satisfacción para nosotros poder conseguir mantenernos en esta categoría. Para mí fue una alegría inmensa. Lo celebré como la Champions. Con 31 años, Albert Yorkera decidió colgar las botas y dedicarse a la joyería, su otra gran pasión. Era demasiado joven para desvincularse del fútbol y, como era de prever, ha vuelto a caer en las redes del Deporte Rey. Ahora es el entrenador de porteros de un recién ascendido a la Liga adelante, la Unión Esportiva Llagostera. Es su nuevo gran reto, pero siempre mirando de reojo a su casa, al Barça. Ha hecho un equipazo, ha hecho unas incorporaciones estelares. Aparte ha tenido la suerte de contar también con que se quede uno de los puntales y referencia de estos últimos años que ha sido Xavi. Y creo que se ha reforzado muy bien y que va a hacer una buena campaña. Aparte, sin mencionar la integración o la vuelta de Luis Enrique como entrenador, que creo que ha sido un acierto y que va a ser muy importante para devolver esta motivación o estas ganas de ganar, que quizás la última temporada del Barça le ha faltado un poco. La plantilla azulgrana para esta temporada cuenta con tres nuevos porteros. El consejo de Llorquera para los tres es claro. Calma, mucha calma. Mucha calma porque la portería del Barça, ya lo sabemos, es muy difícil. Y gestionar todo el entorno, la prensa, las críticas, es casi más difícil que jugar en el Camo. Entonces, espero que empiecen bien, que les vaya muy bien. Y cuando las cosas se compliquen, que se complicarán, pues que tengan la paciencia, tengan la calma y la serenidad para seguir entrenando y para seguir compitiendo. Albert Llorquera, un futbolista atípico, un hombre de vestuario que ahora marcará el camino de los futuros porteros de la Liga PBVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!